abrimos mapa vale, el ranger tiene ahora mismo radio y el control del pueblo que acabamos de pillar la 82 se ha infiltrado hasta esta zona vale no son más de 10 entonces nosotros llegaremos a Niemnice entraremos por la carretera y en coordinación con con los que han saltado la 82 tomaremos Zarath una vez que haya empezado el combate la 82 intentará romper por Ponic si al terminar de tomar Zarath vemos que es posible tomar Ponic lo haremos permiso para ir a meter munición si, claro no somos muchos efectivos así que habrá que llevar cuidado porque la 82 son apenas 10 y el segundo de ranger ha perdido un semirugo les queda la dotación de un semirugo y quizás un soldado o dos más vale tienen tienen el control entre Ponic y Zarath que es la segunda de ranger tiene el cruce pues nosotros estemos llegando a la 82 a empezar a avanzar ojo ahora cuando vea cuando vea Zarath que veamos la comunicación me disparo por la derecha voy a infantería enfrente Kowalski abre fuego no lo veo ¿desde dónde? habla por radio por la derecha hay infantería pero no sé si es la nuestra o enemiga no, no hay infantería nuestra a la derecha ¡enemiga! con 340 con 340 ¿quiero granada? si, 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 si si, si si, si, si si, si, si si, si, si le voy a avisar al 82 para que vaya entrando ojo eh no, no, creo que detrás de la carretera vale, vale, vale por otro lado, por otro lado vale, pegué infantería casi enfrente en la carretera estoy perdido estoy curándome uno más de Zarath el 82 debería estar entrando en el pueblo eh vale, me infantería derecha uno cruzando no, ese, ese hostia pero a nosotros nos tiene fichado eh hombre, es que como te ha salido hombre aquí no se ve con los arbustos que hay un chopado donde toquen la mina vamos a sacar la granada el que dispara a este peru ¿lo has pillado? si, si, si otro, otro, otro ojo que nos puedo cruzar con los nuestros eh curate, curate la anda Kowalski eh no, 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 no mantened, mantened no, no eso, eso ha sido un disparo de cañón eh saca Kowalski retrocede 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 watson 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 tiro granada de humo eh vale pedido que hagais un parapeto a no ser aquí eh ¿estas bien watson? watson watson es un vistazo en esta pie carter ¿todo estas bien? no, pero si yo de momento si no tengo nada pero bueno me echaré un vistazo por si las moscas ya, estoy bien es que estoy bien estoy vendándote carter vale ya no, no, no ¿como esta? ¿como esta? ya estoy bien vale, vale, vale vale, vale, ya es solo cuestión de que se le vaya el shock eh toma la posición watson voy a hablar con el segundo ranger a ver si puedo apoyar porque los que están disparando ahora mismo debe de ser el 82 va por la izquierda vale, hay que ir pensando vamos a avanzar a las siguientes trincheras cuidado vehículo vehículo civil avanzamos a las siguientes trincheras para ir buscando un hueco hacia donde adelantar vale el segundo de ranger dice que viene desde desde pónica hacia aquí por la principal ¿verdad? si dirección 300 si salta carter y kowalski cuando estéis saltamos watson y yo vale infantería en la calle ¿seguro? no, 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 no es nuestro no es nuestro que el semerugo es nuestro pero el que le disparo no y tiene un tirador dentro de la casa de dejado de paja vamos watson mueve en la casa el semerugo es nuestro estamos en la casa ya eh recibido el semerugo que escucháis es el de segundo de ranger he escuchado una explosión posiblemente ha caído eh vale, recibido me confirman que ha caído el semeruga del segundo de ranger eh vale avanzar hacia la casa de madera hay que asegurar esa pequeña ese pequeño tejadito kowalski por aquí vale, va, saltar carter kowalski a la casa de madera vamos si en la izquierda está el 82 pero ojo que hay muertos por aquí eh vale salto me disparan de la derecha desde la casa sigo recargado no te muevas eh no te muevas eh por aquí no te muevas vale uno ha batido en la derecha eh al lado me muevo hacia vosotros no aguanta aguanta que es la casa de dos pisos ah si eh la casa de dos pisos al lado del joven piso de la casa de madera por detrás vuestro tenéis ranger un tío un tío un tío un tío me cargo siguen disparando de allí de la derecha eh lo veo en la ventana es que hace aquí una trinchera para Watson eh si vale está ya kowalski vale he visto más movimientos por la derecha eh que has visto no que yo sepa ¿no? alguien le está disparando por lo cual tenemos los 82 a la izquierda eh ojo con el fuego cruzado cuidado en la derecha no hay otra muy grande es mejor es mejor a la tiram estáis todo bien no hay otra Ir cruzando y saltamos A la casa de dos pisos Vale, cuando tú avises Incluso yo con Cobar Vale, sobrepasarme y llegar Watson, al loro, eh Te voy a recargar Recargar, siguiente Vale, tira, tira, tira Estoy en fuego de cobertura Watson, conmigo Voy ¿Estoy con usted? Vale Saltamos Vale, Carter y Watson A saltar en la casa En la casa de tres cincuenta Infantería, en el techo de paja, eh Lo he visto durante un segundo Por la ventana, eh Vale, damos un segundo Bueno, tú digas Limpio la casa de arriba, esta Aguanta, aguanta Estoy aquí en la casa Espérate, Watson ¿En qué ventana la has visto? En la de la... O sea, la que mira para nosotros no Sino la segunda de la derecha Vale Ahora está la derecha Ahora está la derecha Ahí va, ahora justo estaba ahí Vale, a saltar Salta Kowalski Y Carter saltar al... Al edificio que tenemos al otro lado de la carretera Vale, voy MG, 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 MG Me han disparado de detrás, eh No, no, no Ahí fue un cruzado Fuego cruzado con los centibas Tenemos detrás Vale, vale He visto algo, ¿sabes? Hay que limpiar el pueblo de minas, eh Y al loro a ver si encontramos algún... Cuidado con las minas Chicos, si necesitan munición Aquí hay de sobra, eh Y armas y de todo Es que no ha quedado... Ya no ha quedado ninguno, por Dios Und aquí hay de... En esta mirada...